Ha dicho que entran de vez en cuando los guardias de Cabo Verde por instrucciones de los Estados Unidos a torturarlos. Bueno, frente a ese ridículo, hubo una visita sorpresa de miembros de la Procuraduría de Cabo Verde. Llegaron, lo vieron, está bien, no tiene nada. Por supuesto, va a haber este mismo semana, se ordenó y se hizo el trámite ante la fiscalía para hacerle un examen, una experticia forense, ver su estado, para ver si tiene algún tipo de golpe. Lo interesante fue un comentario que hizo uno de los de y quedó sentado, quedó por escrito en el informe de la Procuraduría. Temen, no por trastorno psicológico alguno, temen que para poder hacer valer las denuncias, él mismo llegue hasta automutilarse. Pero ya ellos dan fe de que está en perfecto estado. Entonces, para continuar el teatro por ese lado, podemos esperar mañana cualquier cosa dentro de ese show. El primer ministro de Cabo Verde dijo que ni la justicia ni el gobierno son presionables. Me da la impresión de que tanta fuerza que está haciendo Venezuela les está jugando en contra. Claro, porque va más allá de Venezuela y eso siempre es muy importante. La gracia es que tiene que haber un doliente y la imagen va a ser Venezuela, pero volvemos a recordar aquellas palabras del presidente de Cabo Verde. Nunca tantos presidentes me habían llamado por nada. Entonces, Venezuela simplemente es ahí el buque insignia de una flota impresionante, multinacional, de todos los países revolucionarios y comprometidos con la destrucción del occidente, con el financiamiento del narcotráfico, con el socialismo y otras hierbas enfermas. En Colombia, Saab tiene un nuevo abogado para enfrentar los cargos que tiene en ese país. El señor Camilo Bocanegra también representa a Otobula, a Francisco Ricaurte. O sea, tiene una buena lista de clientes. Jimmy Díaz, llamado a juicio por cargos de minería ilegal. ¿El señor conoce el tema realmente? Sí, sí. Él le pide a sus clientes. Cliente sin prontuario no es válido. No, 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 no. Por eso digo, él sabe muy bien quién es su cliente. Si el prontuario refleja una oportunidad de miles de dólares en ganancias, ese es un cliente. No importa el delito, perdón, lo que se le pretenda acusar o que haya cometido. Aparte, es una publicidad genial para seguir consiguiendo nuevos clientes. Exactamente, exactamente. Bien, Noel, hay cosas que a veces se te escapan y yo te quiero decir algo que quizá nunca en tu vida habías escuchado. Terrorismo islámico en América Latina, Venezuela como base de operaciones. Han vuelto a descubrir el agua tibia. ¿Cuántos años hace que venís hablando, alertando de esto? Bueno, ya son bastante más de 20 y tomamos en cuenta que todo nace a partir de una discusión con distintos amigos. En 1998, ya faltando dos meses, tres meses para la campaña electoral, ya uno podía determinar cómo aquí el colaboracionismo estaba haciendo de la cama para que Hugo Chávez llegara al poder. Por eso ya estaba muy claro. Entonces, ahí el asunto era entender por qué lo estaban llevando y qué significaba todo esto. Entonces, ahí vino el enfocarse en el estudio de ese por qué y para dónde iban a llevar esto. Y de ese estudio generé una definición y se la solté así a los amigos de aquel entonces. Venezuela entra en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Por supuesto, no fue para nada entendido en su tiempo. No se entendía ni siquiera la raíz comunista, no entendían el por qué el proceso neocomunista, no entendían. Menos fundamentalista. Mucho menos lo fundamentalista. Estaba totalmente ausente el componente de terrorismo islámico en la visión general del país, cuando era evidente en la construcción de todo el ideario chavista todo lo que venía de la mano. Por eso es que siempre es muy importante entender eso que también lo resumimos en una frase muy corta. La revolución es una sola y todos esos esquemas revolucionarios tienen un solo sentido al final, desde la destrucción del individuo, la minimizar, ese esclavizar, ese someter, ese destruir y acabar con la civilización de la libertad, pues. La civilización de la libertad es un reflejo en Occidente y cada una de esas fuerzas van a encontrar siempre denominadores revolucionarios que los unan. Entonces, en ese tiempo, entendiendo bien el discurso de Chávez, sus uniones, sus visitas, sus conversaciones, con quiénes, con qué sentido, cuál es el ángel, qué vena nutría a cada uno de esos componentes, pude edificar esa definición que hoy es una realidad que está ya contestada para cualquiera que no quiera seguirle mintiendo al mundo, pues porque es mentirle al mundo. Porque lo que se vive en Venezuela, en este proceso fundamentalista, es algo que es evidente hace mucho tiempo. Escribir hoy sobre el tema es muy importante. Darles las definiciones correctas del porqué es muy, muy importante para poder entender cómo desarmarlo, desarmarlo, porque hoy lo vital es detenerlo y después comenzar a desarmar esa bomba de tiempo antes de que la vuelvan a armar. Lo cierto de esta realidad, de este proceso neoconista fundamentalista, es entender que Venezuela era la cabeza de playa ideal en ese momento. Entonces, ahí volvemos a abrir, vemos lo miserable de todo el panorama y el espectro político, social, comunicacional, dirigente en general de este país, que nunca valoró lo que es este país. Hoy presentó este artículo Eli Karman, un investigador académico senior del Instituto Internacional para la Lucha contra el Terrorismo y el Instituto de Política y Estrategia del Centro Interdisciplinario Herzliya de Israel. El informe está muy completo y hay muchas cosas que muchas veces has comentado acerca de la penetración en América Latina y no sé si solo a través de Venezuela también nombra Trinidad y Tobago. En Trinidad y Tobago es muy fuerte la penetración del proceso islámico y en el artículo no recuerdo si hace mención a algo que ya es muy viejo y es de observarse, porque mucho antes de que Venezuela empezase a sonar en ese sentido, cuando uno revisaba el esquema latinoamericano, uno tenía que poner el ojo en la triple frontera. Entonces allí la presencia de ese movimiento tiene mucho tiempo, buscando cómo a través de distintos negocios sucios ir financiando procesos políticos que tengan conexión directa e ir alimentando a personajes de la política tradicional de esos países que tengan vinculaciones con aquellos países para poderlos llevar a posiciones de poder. Si nombra la triple frontera, no se puede obviar porque es muy fuerte la presencia de esta gente en ese lugar. Lo que sí no ha logrado es captar muchos adeptos todavía. Sí, exacto. La suerte es que no ha logrado captar adeptos de verdad y por eso los importa. Traes y traes más. Los pocos adeptos que lograste tomar han sido parte de la mampara para poder disfrazar una de las cosas que son más perjudiciales en todo este proceso y que tienen que ver directamente con algo que Chávez denominó aquí misión e identidad. Como lo he explicado varias veces, la misión que de verdad le ha dado mayor, le daba la mayor cantidad de votos a Chávez, la única misión que le daba votos a Chávez era la misión e identidad. ¿Por qué? Porque generaba identidades falsas y esas identidades falsas las convertidas en votos. Pero esas identidades falsas también sirvieron para vestir con la bandera, con el escudo de Venezuela, con el nombre de Venezuela, a una cantidad de células de carácter terrorista. Eso es parte de una estructura que entonces hay que poner a revisar quiénes fueron, creo que en el artículo señala quiénes fueron diversos directores del organismo de identificación en Venezuela que facilitaron muchas, muchas cosas, no solo en Venezuela, sino también a través de nuestras embajadas en el Medio Oriente. Entonces, mucho desde el punto de vista de este artículo, que es altamente recomendable, es desde el punto de vista israelí. Sí, claro, claro. Y es muy importante que se tome en cuenta la dimensión del problema para poder entender por qué Israel manifiesta este artículo con ese nivel de precisión, sobre todo en lo que toca a la estructura del gobierno chavista, vinculada de manera directa en este proceso. Sus orígenes, desde cuándo, cómo estuvieron vinculados todo este tiempo. Precisamente uno de los miembros de los nombrados en ese artículo es un exdiputado que en un momento de aquí salió hacia Siria invocando que iba a tomar las armas en la defensa del gobierno de Al-Assad y después llegó aquí y le dieron otro cargo. Y todo eso forma parte de algo que aquí se va banalizando, mientras que la realidad es esa, la realidad de este proceso neocomunista fundamentalista es total y es gobierno, es oposición también, porque mucha de la responsabilidad de esta desgracia está en la continuidad de la estupidez que promueve la oposición. Y hoy vamos a esta fotografía, y perdóname si enlazo estas dos cosas a la vez. Este artículo desnuda una realidad terrible, esa realidad de Venezuela no solo un país patrocinante del terrorismo, sino eje de una estructura terrorista ya alertada, sino que frente a esas realidades aquí se siguen discutiendo pendejadas, consultas esotéricas, ridiculeces electorales. El país está en una situación increíblemente delicada y la estructura política comunicacional nacional simplemente está dedicada a pendejear a la población. Hezbolá ha tenido a su mayor apologista en Chávez, pero dicen que las actividades de Hezbolá han estado en Venezuela incluso antes del eje estratégico Chávez-Ahmadineyad. Por eso es de verdad interesante que lo lean, porque ahí van a ver cómo el ex vicepresidente y actual ministro del petróleo, Tarek El Aysami, con 29 años, se convirtió en director de la agencia venezolana a cargo de los pasaportes. Entonces, lo que hablabas recién, todo el mundo puede votar sin esperar tiempo, sin esperar nada. Exacto, y todo eso fue planificado porque cada una de las cosas van tapando otras. La revolución no da puntadas sin hilo y todo tiene que seguir un sentido, un sentido que va haciendo soportes más grandes. Por eso siempre es muy importante entender que cada uno de estos pasos fueron para construcción de cosas aún peores. Nosotros todavía no hemos visto toda la maldad que la revolución tiene proyectada para Venezuela. Es muy, muy grande. Y para eso se han ido haciendo soportoscientos fenómenos que han ido destruyendo el país en todos los sentidos para que el país no tenga defensa, no tenga cómo armarse, cómo enfrentar la realidad. En el caso de Gisgolá, Gisgolá cuenta con dos nodos principales en el país, uno en la isla de Margarita y otro en la frontera con Colombia en la zona de La Guajira. Entonces, no son secretos, son hartos conocidos. Busquen dentro de la estructura política tradicional venezolana quienes hacen comentarios con respecto a eso y van a encontrar un gran vacío. Y ahora están pagando un poco esta acogida porque petroleros iraníes rodean Cabo Buena Esperanza en ruta hacia Venezuela. Son cuatro petroleros, tres apagaron sus rastradores, como es, no, no es exactamente la palabra, como es para que no los controlen, bien. Y aparentemente están yendo con 300.000 barriles de combustible cada nave, salieron desde Irán con destino a Venezuela. Es una forma de pagar el recibimiento, ¿no? Es una forma de mantener sólidas las relaciones y poner sobre todo a que Venezuela tenga algún tipo de respiro porque la reserva petrolera más grande del planeta y el país con el segundo complejo ordinador más grande del planeta no tiene gasolina. Simplemente otra vez estamos totalmente carentes de combustible y dependemos de la llegada de esos buques para que pueda haber algo de gasolina que motorice un mínimo el país. La crisis de combustible se hace muchísimo más fuerte. Todo eso está en el marco de tener a la gente absolutamente agarrada y el país inmovilizado. Entre el virus chino y la escasez de combustible, la gente está circunscrita y técnicamente encerrada en sus localidades. Es un muy buen trabajo. Supongo que algunos, si llegan a llegar más de uno, alguno va a ir para Cuba. Así es, ese compromiso. Eso es primero. Si llega uno, dejará aquí unos cuantos litros y la cantidad fuerte en barriles será entregada a Cuba. ¡Gracias!